En otra información, continúan las investigaciones en torno al naufragio de una embarcación de fabricación casera frente a las costas de San Pedro de Macorís y donde murieron cinco personas. Mientras la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana continúan con las labores de supervisión en la zona. Nuestro periodista Novi Delgado tiene lo último desde la base naval. Adelante, Novi. Gracias, buenas noches. Por vía aérea, marítima y terrestre, se mantuvieron este lunes los trabajos de supervisión en las costas de Guayacanes, en San Pedro de Macorís, donde fueron rescatadas 43 personas que buscaban llegar a Puerto Rico en una embarcación de fabricación casera, la cual se volcó este sábado. Las autoridades recuperaron cinco cuerpos, sin embargo, continúan con la búsqueda de más víctimas. Aunque los residentes destacan que en la zona se realizan estos viajes ilegales, llaman a los ciudadanos a abandonar estas prácticas. Con mucho dolor, porque somos humanos, pero le pido que no lo hagan, que por favor piensen en su familia. Porque lamentamos mucho este naufragio que pasó aquí, lo lamentamos mucho. Lamentamos a muchos niños inocentes que vieron ahí y nadie conforme a la familia. Las personas rescatadas en el viaje recibieron asistencia médica y fueron sometidas a procesos de investigación. Con quemaduras de primer grado, deshidratación entre leve y moderada. Consideramos darle de alta a siete de ellos el mismo sábado. Ya al atardecer se quedó uno en observación, el cual fue dado de alta el domingo en la mañana. La Armada de República Dominicana informó que continúan trabajando con las autoridades a los fines de avanzar en la investigación sobre este viaje ilegal y proceder en el aspecto penal. Retorno al set de noticias, Telemicro.